Cantaré de aquel que subió a la cruz por mí Que no es que a timón el morir para darme libertad Y es por ti que vivo hoy, Jesús Mis pecados limpiaste, oh Dios, en la cruz Ese es el canto de los redimidos Ese es el canto de mi corazón Eres tú la fortaleza de mi alma Tu piso corre en medio de tribulación Mi refugio, mi ciudad, amor y amor Son tus alas que viven la protección Me libraste del temor y de la muerte Yo me aferro a mi potente Redención Yo cantaré Dijo Dios Jesús Le cantaré Cantaré de aquel Que sufrió la cruz por mí Que no escatimó el morir Para darte libertad Y es por ti que vivo hoy Que eres tú Mis pecados Mis pecados Limpiaste oh Dios En la cruz Ese es el canto de los redimidos Ese es el canto de mi corazón Eres una fortaleza de mi alma Mi socorro en medio de tribulación Mi refugio, mi ciudad Amor agarrar Son tus alas que me dan la propición Me libraste del temor Y del agua Yo me aferro a mi bronca Redención Yo me aferro a ti Tú eres mi lugar seguro Amor agarrar Amor agarrar Amor agarrar Ese es el canto de los redimidos Ese es el canto de los redimidos Porque tú eres mi lugar seguro Porque tú eres muerto Porque tú eres muerto No hay nadie como tú No hay nadie como tú Nada se compara a ti Nada se compara a ti Amado mío Ni lo alto Ni lo guapo Ni lo más profundo Me podrán separar de ti Señor Nada me separará Nada me separará Nada me apartará De tu presencia Nada me alejará Nada me alejará Nada me alejará De ti, Señor, ninguna circunstancia te apartará de ti Nada pagará lo que siente este corazón por ti Nada pagará lo nuevo, el poder de amor que arde de ti La paz y mi corazón que mirará las circunstancias Mi corazón que mirará, me acompaña en ti En ti hasta mi confianza, en ti hasta mi corazón En ti reposa el alma mía Y en aquí a cruz ser amor de tu chão Nada me separará Nada me separará De tu presencia, de tu gloria Nada me separará Nada me separará De tu presencia, de tu gloria Nada me separará Nada me separará Nada me separará De tu presencia, de tu gloria Nada me separará Nada me separará De tu presencia, de tu gloria Nada me separará Nada me separará Nada me separará De tu presencia, de tu gloria Nada me separará Nada me separará De tu presencia, de tu gloria